Alex, una gran victoria para ustedes, cuatro victorias de manera consecutiva. Tú has sido parte fundamental de esta buena racha del conjunto. Háblanos al respecto y cómo tú ves el ambiente dentro del equipo. Pues nosotros hemos cambiado, tuvimos una mala racha y tuvimos que sentarnos, cambiar y volver a la raíz, que era defender fuerte, crear oportunidades en contraataque y jugar en conjunto. Y yo creo que nos ha salido muy bien la estrategia porque llevamos cuatro en línea y la química en la cancha se nota. Abreu, tres derrotas de manera consecutiva en la ruta, luego ganan cuatro victorias de manera consecutiva. Después de estas derrotas, ¿cómo estuvo la confianza de ustedes para luego de esto ganar cuatro victorias de manera consecutiva? Bueno, pues la confianza sabe, todo el mundo siempre se aprieta un poco, que fue bueno para nosotros porque nos hizo sentarnos y reorganizarnos y repensar lo que son los roles del equipo y que cada uno tiene que hacer sus responsabilidades. Y gracias a Dios, todo el mundo ha aceptado su responsabilidad en el equipo y ha venido a traer un juego fuerte los últimos cuatro. ¿Cuál fue la clave de este partido desde tu punto de vista, tomando en cuenta que se iban a enfrentar a un conjunto con hombres grandes como Leandro Cabrera, Jonathan Araujo, entre otros? Bueno, pues nosotros vinimos con la mentalidad de jugar rápido, de empujar la marcha del juego, porque los grandes de ellos son fuertes, pero a la misma vez son más lentos que lo que tenemos nosotros y menos atléticos. Así que nosotros queríamos usar al refuerzo a MJ Redd y a Brian Coughlin y usar su atleticismo y su rapidez en la cancha y ellos son jugadores que juegan de espalda y de frente al canasto. Así que tratamos de llevarle toques altos para que cayera en un problema de foul y gracias a Dios sucedió. Hablando tú, como tú hablabas de MJ Redd y de Coughlin, te hemos visto en la práctica que llevaste muy bien con Giddens, pero ¿cómo ha sido el contacto con los otros norteamericanos, con el mismo AJ Redd y con Coughlin, detrás, ya en prejuego, en la práctica? ¿Cómo ha sido el contacto con ellos? Bueno, yo por lo menos a Brian Coughlin lo conozco de Puerto Rico, él era el refuerzo de los Piratas de Quebradilla. A MJ Redd lo acabo de conocer y a J.R. Giddens también, lo que pasa es que nosotros vivimos juntos, J.R. y Brian, MJ vive aparte, eso que casi siempre estamos más juntos nosotros porque nos quedamos juntos, ¿tú me entiendes? Sí, pero yo me llevo bien con los tres, hemos hecho muy buena amistad y con todo el mundo y el resto del equipo. Reitan seis partidos de temporada regular, ¿qué entiendes, Alex, que debe mejorar el conjunto a los fines de asegurar un puesto en la semifinal? Para asegurar un puesto en la semifinal tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, jugando duro y preparándonos. Yo creo que ya estamos llegando a la etapa donde tenemos que prepararnos para jugar todas las posiciones, porque ahora estamos botando un poco mucho la bola y para llegar a un nivel de campeonato, un nivel alto de baloncesto, hay que valorizar más la pelota y poder ejecutar mejor ofensivamente en la meta de cancha. Bien, muchísimas gracias, Alex, por darnos estos minutos. Muchas felicidades por esta victoria y por el gran juego que estás teniendo. Muchas gracias y muy buena noche. Las palabras de Alex Abreu, armador del equipo de los Leones de Santo Domingo. Abreu, armador del equipo de los Leones de Santo Domingo. Abreu, armador del equipo de los Leones de Santo Domingo. Abreu, armador del equipo de los Leones de Santo Domingo. Abreu, armador del equipo de los Leones de Santo Domingo. Abreu, armador del equipo de los Leones de Santo Domingo. Abreu, armador del equipo de los Leones de Santo Domingo.